Presidente, últimos minutos para valoraciones. Yo creo que todo el mundo se está haciendo una pregunta. Bueno, han explicado la estrategia, nos han prometido que van a profundizar en todos los aspectos que la contemplan a partir de la semana que viene, donde intervendrán varios ministros. ¿Y cuándo va a ser? Bueno, yo quiero recalcar una filosofía de trabajo que explicó el primer ministro Mariela. Hoy estamos dando los conceptos, las necesidades de argumentos para que todo el mundo comprenda dónde vamos y cómo queremos llegar a eso. En los próximos días los organismos van a estar, los organismos y las estructuras de gobierno de las provincias y los municipios que están haciendo un magnífico trabajo en el enfrentamiento de la COVID desde las direcciones de los consejos de defensa municipales y provinciales. Y vamos a ir implementando y tener garantizado todo esto. ¿Cómo van las cosas? Si no ocurren incidentes de estos que a veces nos atrasan un poquito, nos varían las curvas de comportamiento de la pandemia, nosotros creemos, y no quiero darle por una cosa sentada, sino como un posible pronóstico, que a mediados de la semana que viene o principios de la siguiente, podamos estar implementando esta etapa de recuperación. En la misma medida que seamos más eficaces preparándolo, en la misma medida también que tengamos mejores resultados en la etapa de recuperación, estaremos llegando más rápido también a la normalidad del país, para entonces empezar con la estrategia del fortalecimiento económico para una condición de crisis por un grado. Ahora, yo más que todo ahora quería hacer algunas reflexiones muy rápidas, porque sé que ya le vamos a tomar algún tiempo al noticiero y pido que nos los perdonen, de cómo nosotros vemos lo que se ha hecho y lo que hay que hacer a la luz de estos días. En primer lugar, yo creo que todos comprendemos que la entrada de este nuevo coronavirus a Cuba nos planteó un colosal desafío, porque es en medio de un vendaval de acciones de bloqueo que alcanzaron pico en la historia de ese brutal genocidio. En estos tiempos hemos tenido brutal asedio a cualquier actividad económica, grosera persecución financiera, cínicas y mendaces campañas de descrédito a los pilares de nuestra economía y de nuestra sociedad. En síntesis, hemos tenido un bloqueo recrudecido al máximo, al extremo. Pero eso no logró quebrarnos, no pudieron asfixiarnos y yo creo que nuestros adversarios tienen que haber advertido y aprendido que cuando estamos afirmando que somos Cuba y que somos continuidad, eso no es una mera consigna, no es una consigna más. Nosotros estamos expresando, más que consigna, una afirmación de nuestra historia de resistencia, de nuestra historia de victoria y también estamos impulsando un huracán de creatividad en nuestro pueblo para romper las adversidades. El General de Ejército como primer secretario del partido convocó desde muy temprano a tensar fuerzas y disponemos desde muy temprano también a partir de esa orientación de un plan de contingencia de la pandemia que ya estaba en ejecución cuando aparecieron los primeros casos, por lo tanto aquí no hubo que improvisar nada. A partir de esa orientación que él da, estaba concebido e implementado el plan. Y yo creo que en esta tierra cubana se ha creado una articulación magnífica de las fuerzas civiles con las fuerzas militares en función de un mismo objetivo que ha sido el de proteger la vida humana. Aquí en días pasados estuvieron exponiendo a los compañeros de los servicios médicos de las fuerzas más revolucionarias a todo el aporte y toda la participación que han tenido en el enfrentamiento a la pandemia. Y hay que decir que fueron los primeros hospitales que también por una indicación de General de Ejército se incorporaron a darle servicios a la población y se prepararon para enfrentar la pandemia. En estos días en el plano sentimental, en el plano de la reflexión, en el plano del pensamiento, yo creo que nosotros también hemos sentido muy directamente a Fidel, al comandante en jefe, cuando en estos meses se ha estado impulsando el trabajo de nuestro pueblo en una difícil situación. Porque aquí ha estado presente la obra visionaria del comandante en jefe en ámbitos estratégicos como la salud pública, la ciencia, los recursos humanos cada vez mejor calificados y educados, no sólo en sus profesiones, sino sobre todo en el principio de servir a la salud y a la vida libres de una visión mercantilista, que es la que ha roto, la que ha colapsado toda la posible actuación de un grupo de Estado, de un grupo de gobierno en las condiciones de pandemia. Por lo tanto, también podemos afirmar que todo lo que hemos podido hacer en medio de las peores tensiones financieras brota de esa obra de 61 años, levantando una nación respetada y admirada en el mundo por su capacidad de luchar y vencer contra viento y marea. Nuestro gobierno tenía entonces la responsabilidad de activar, organizar y movilizar esa fuerza, y yo creo que se hizo. Si uno toma distancia y repasa el modo en que se trabajó en estos meses, tiene que reconocer con satisfacción y orgullo la extraordinaria respuesta de nuestro pueblo, de nuestros profesionales de todas las disciplinas científicas y académicas, en el enfrentamiento a la pandemia y, por supuesto, de los trabajadores de la salud. Los estudios de la evolución de la COVID-19 en el país, los protocolos de atención a enfermos y a la población vulnerable, las producciones farmacéuticas y las soluciones tecnológicas, a la escasez provocada por el bloqueo, el arsenal de técnicas de respaldo a la atención médica, todo eso que hoy estamos en condiciones de compartir con el resto del mundo, es la obra de la revolución cubana. Si bien hoy tenemos que reconocer que persisten indisciplinas algunas, fue mayoritaria la respuesta popular al llamado del Estado, del partido, del gobierno, a entender y acompañar nuestra estrategia. Y esto reafirmó algo que dije en una ocasión, de que todos dependemos de la acción de cada uno, y cada uno depende de la acción de todos. En la edad de nuestros colaboradores de Italia, a su regreso yo les decía, que sólo con el trabajo incansable, bajo condiciones excepcionales, de personas de todos los oficios y el talento cubano desbordado, puede explicarse que le estemos ganando la pelea a la epidemia, en momentos en que otra terrible pandemia, la del bloqueo y la guerra económica, arrecian sin piedad. Desde la administración norteamericana, una administración que parece volverse más criminal, mientras más se demorona internamente. Y con lo que se está viviendo hoy en los Estados Unidos, estamos viendo cómo la actuación brutal, discriminatoria, racista, xenofóbica, de esa administración norteamericana, desbarata toda esa retórica inmoral, perversa y prepotente con la que tratan de aconsejar al mundo entero como si fueran gendarmes mundiales y con la que tratan de intervenir en los asuntos internos de todos los países del mundo. Es por eso que el mundo observa con esperanza las protestas pacíficas que demandan un cambio en el injusto orden que prevalece y se acrecienta en ese país que es el más poderoso y armado del planeta, pero que también es el que más ha hecho contra el multilateralismo y contra la cooperación internacional al punto de desatenderse de su responsabilidad dentro de la Organización Mundial de la Salud. Ahora también ha remitido contra la Organización Panamericana de la Salud cuando estas organizaciones más necesitamos en el mundo y en nuestra área latinoamericana y carabénea. Y esas son enseñanzas de la vida que nos hacen entender mejor por qué el fidel decía que debíamos resistir por nosotros y por los pueblos del planeta e entonces enajenados por los cantos de sirena del mercado como amo de la suerte global. Gracias a que en Cuba salvaguardamos sin concesiones nuestro modelo de justicia social mientras otros se rendían, es que pudimos defender desechanzas y peligros con nuestras propias fuerzas, las que ahora compartimos con la humanidad y lo seguiremos haciendo. La victoria no será sólida en esta batalla y permanente en el tiempo si entendemos que los próximos pasos exigirán igual disciplina, consagración y esfuerzo y que el regreso a la nueva normalidad será escalonado y bajo control. Y hay disposiciones que necesariamente, como explicó Marrero, se extenderán en el tiempo de estas tres fases de la etapa. Los organismos del Estado, como ya hemos dicho, preparan ya las acciones y en breve debe estar lista la implementación de la nueva fase de nuestra estrategia general. Y posteriormente presentaremos también a la población la etapa de fortalecimiento de la economía para enfrentar un escenario de prolongada crisis. Aprovechar esta mesa redonda para una vez más dar gracias a todos los que se entregaron en cuerpo y alma a la batalla contra la epidemia y gracias a los que colaboraron sencillamente cumpliendo con las medidas disciplinarias que la situación nos obligó a tomar. Demostramos que pudimos y podremos. Y hoy entonces exclamo ¡Fuerza Cuba! Que nos recuperaremos y venceremos. Muchas gracias.